Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando hoy con cangrejitos vivos pues eso es para los chipheads y también vamos a estar pescando aquí con señuelos para los gallegos, las cubretas y algún robalito que salga, nada, díganme toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes ahí está ahí está amigos muy bueno debería ser un jack wow, miren que clase de cubretas la primera miren eso ahí está con el señuelo este recuerden que las estamos soltando por la marea roja amigos miren esto amigos, tengo un pequeño problema aquí suelta me cogió la camiseta muy bueno ahhh, ahí está, ahí está amigos es un mangrove snapper, vamos a ver muy bueno muy bueno muy bueno me cogió tengo. ya, ya, coge. Leave it. se nos metió abajo de la piedra amigos y la sacamos. miren qué tamaño es, está buenísima. Miren qué hermosura es, amigos. miren, ahí está. ahí está Steven que nos ayudó a sacarla debajo de esa roca ahí que se metió. vamos a seguir probando a él. ahí está, ahí está, amigos, bueno. bueno, amigos. ese sí está bueno, amigos. lo que estoy es tratando de sacarlo de las columnas. si pueden ver, allá está la columna y está bajando para abajo de ellas. ahora sí, ya salió ya, aquí podemos darle más suavecito ahora. es un jack, amigos, es un gallego. es un gallego, amigos. ni modo, sigamos probando a ver. ahí está. otro robalito, amigos. chiquito. otro más, amigos, miren. pues, son pichones chicos, pero miren qué belleza. vamos a soltarlo. pues, Steven también se unió aquí a nosotros, amigos, ahora. vamos a ver qué sale, ok? miren. ah, le escupieron el señuelo. ah, le escupieron el señuelo. beautiful. ah, I got it, I got it. ah, mira, I lost the dude. mira, 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 look at, look at the other one. ahí están, amigos, miren. ahí están, miren. lo cogió. lo cogió. miren, otro más, amigos. miren, otro más, amigos. ahí está, ahí está Steven también con otro, y yo aquí con uno, miren. sí. miren. come on, Steven. ahí está. ahí mismo se le desenganchó. ahí están, amigos, dos a la vez. sigamos sigamos ahí está amigos bien pues vamos a soltarlo amigos recuerden que hay marea roja vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo ahí está amigos miren ah bueno miren cubereta con cangrejitos vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo No, no, no. Cubereta con cangrejitos, amigos. Cubereta con cangrejitos, amigos. Ahí está, amigos. Ese salió volando, amigos. Miren. Otro más, amigos. Soltémoslo también. Ahí está, amigos. En cuanto cayó, ahí está. Una cubereta. Pues he cambiado aquí un momentico de señuelo, porque este baja un poquito más y enseguida ya empezaron a picar. Sigamos. Sigamos. Ahí está. Es un tiro tras un tiro ahora, amigos. Sigamos. 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 Miren que buena cubereta esa también. Ahí está. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Ok.